Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos van a dar el canal de Youtube Venimos con Jarenita, Jarenita de la buena, ya lo sabes Así que bueno, si estuviste viendo el vídeo anterior, nos quedamos con lo que van a hacer Del puesto 86.000, no sé cuánto, no sé cuánto Nos quedamos en el puesto 3.768 Hemos subido 500 copas en el día de ayer Y nos quedamos con 2.800 copas, de 1.500 a 2.800 copas Yo creo que está bastante bien Y hoy yo considero que subiremos otras 300 Así que, ¿quieres ver cómo lo hacemos? Pues quédate en el vídeo, dale like, suscríbete Y tócate los cojones, perro, que siempre gusta Bueno, mira la presentación José, vamos a darla Bueno, vamos que venimos calentitos Vamos que venimos calentitos, a ver qué coño me toca hoy A ver qué coño me toca hoy A ver, ¿cómo coño se le gana esto? Primera partida es un reto, ¿eh? La primera partida va a ser un puto reto Me gusta, me gustan los retos Bueno, pues ya sabéis, si la vida te trata mal, a cabezazo Si la vida te trata mal, a cabezazo Y ya está, y así son las cosas, así te la he contado A cabezazo por la vida A cabezazo, oye, no me tiro la cola Me cago en todo lo cagable, coño He tirado las cartas del tonto este Porque este es el que estaba delante ¡Ay, recorcholis! Dos cartas que dejo de ganar, coño Dos cartas que voy a dejar de ganar Por su normal No tira ni el goda ni el cabezazo, tío O sea, ni la colita La madre que me parió Estoy tontito, ¿eh? Estoy tontito La verdad, estoy tontito No, no, la planta ya no pega, tío La madre que me parió, tío Primera cagada, chicos Primera cagada, pero grande Es que está jugando Si habéis visto los vídeos anteriores Está jugando sin la planta El cabrón este está delante Y ahora me han dado por cul Ahora me han dado por cul El cabrón este está delante Venga, le dejo sin una energía Cabezazo, esto ya no creo que lo recupere Esas dos energías ya Va a ser una mamar No creo que ya recupere esto Pero bueno, vamos a intentarlo Vos eres tonto y en tu casa lo saben ¿Cómo que soy tonto y en mi casa lo saben? A mamarla, perra A mamarla ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? A ver, si no se me abre el YouTube ¿Qué le hago? Que no se me abre Mira, estoy cargando No hay música, ¿no? Me estáis trolleando, ¿no? No tengo la música puesta, ¿no? Sois unos perros lobos, tío Que os den por culo Que os den por culo Eso lo digo eso Que os den por culo Y espero que os guste Bueno, espero que no os guste, mejor dicho Que si os gusta, disfrutáis Que os den por culo Y que no os guste Asqueroso Debería de sacrificar, pollo Y si no lo sacrifica, tío Si no lo sacrifica, me dan por culo ¿Y si me guardo la energía? Me la voy a guardar, tío Porque es que quizás no lo sacrifique Se va a estar curando, ¿sabes? No me gusta eso Vale, ahora sí lo va a sacrificar Por cojones Ya tiene que sacrificarlo No lo sacrifica Me cago en la madre que te parió Que gracia Madre mía Le pega sin nada Me ha hecho miedo Nah, he hecho el mongolo, tío Tenía que haberme guardado un turno más, tío ¡Ah! ¡Coño! Que mal estoy jugando hoy Me cago en todo lo cagable 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 Estoy jugando fatal Yo voy a seguir tirando gotaro A mí me la suda Podemos estar jugando así todo el rato Hasta que no me tire el huevo Te voy a estar tirando gotaro No se escucha tu voz por la música Está muy alta Cómeme los cojones Anda, a mamarla Que no tengo puesto nada No me troleéis ¿Por qué me troleáis, tío? ¿Por qué me troleáis? ¿Por qué sois tan cabrones? ¿Por qué? Hoy está ahí de cachondeo, ¿no? Vale, vale Ok Ok, hoy está ahí de cachondeito, ¿no? Vale, vale Me parece bien Dame crítico, hijo puto de matote de perro 5 de vida Venga, hombre Venga, hombre Por ahí José, ¿cuándo una entrevista a los M.O.? Pues... Más que una entrevista sería una charla Para charlar un ratito con ellos, ¿no? A mí no me importaría Lo que pasa es que ya les pregunté Y no quisieron Me morí Nah, he jugado fatal esta partida He jugado fatal He jugado como un puto su normal He jugado como un puto retrasado He jugado como un puto retrasado Me he merecido perder Me he merecido perder Me he merecido perder Ah, bueno, chicos El tema de la entrevista Vais a tener nuevas entrevistas Ya sabéis Ya tenemos nuevos invitados, ¿vale? Ya lo he retomado Ya lo he retomado Lo único es que me falta tiempo En cuanto tenga tiempo libre Ya les digo las fechas a ellos Y os digo la fecha a vosotros De cuando se va a hacer Ah, es un equipo como Triple... Triple... Triple U Pero es triple Trun Y los bichos con goda Que gracioso Que ingenioso Así que nada De momento está hablado Ya sabéis Gosu va a venir Me ha dicho que sí Sarra también me dijo que sí Animor También Tengo que decirle El día y la hora Y de momento Esos tres están confirmados Esto está complicado Esto está complicado Con resplio a distancia Lo hacías XB Sí, Rodríguez Lo sé Con mi puto Con mi puto bicho Lo hacías Yo lo sé Lo sé perfectamente No me lo recuerde Hijo puta No me lo recuerde Que sé que mi reptiliano Es único Sé que mi puto reptiliano Es único Sí, yo sé que queréis mucho Animor Por eso Por eso lo traje Aparte que Animor Lo Ya sabéis Que cada vez que viene Un nuevo streamer Al A la charla esa Tiene que nominar A otro streamer Para que se sienta A charlar con nosotros Entonces Casco Y Reichi Los dos Nombraron Animor Así que es uno Que no puede faltar Además Animor Es un cielo de personas Yo no lo conozco En la vida real Pero si es igual Que Si es igual Que en los streams Y tal Tiene que ser Un cielo de personas Tío Toma Carrilito De chiquito ¿Qué pasa chiquito? Bueno chiquito Otro que podíamos Meter Que podíamos traer La verdad Con chiquito También tendría ganas De hablar Sobre el tema Y conocerlo Un poquito más En persona Así que chiquito Lo mismo Lo colamos Por ahí Yo diría Que si me pongo Esto lo mato Y él a mí no Yo diría Que si me pongo Eso lo mato Y él a mí no Vamos a marlo GG Se acabó Ahora sí chicos Ahora sí Muchísimas gracias chiquitos Por esa pedazo de raid Chicos Todos los que venís De parte de chiquitos Pues nada Aquí estamos Lo que viene a ser Con un equipo Que a Jay me hizo ganar 500 copas Pasamos de 1500 A 2000 Y bueno Aquí lo podéis ver 2000 copitas Y nada Hoy llevamos dos partiditas Y nos queremos poner Lo que viene a ser En el top 1000 mínimo Estamos en el top 3000 Sería ganar Unas 200 300 Copitas hoy Ojo Chiquito Tú sabías O sea Tú me has visto Alguna vez La sesión Que teníamos De entrevista La que yo hacía Antes Hace un par de meses La corté Porque me puse mal Y todo rollo Y al final Como me quitaba tiempo Mamarla Pero ¿Viste algún capítulo De la entrevista? No, no No la conocía Ah Pues digamos que En esa sesión Lo que yo la creé Básicamente era Para conocer A otros streamers Pero un poco más Fuera del papel de stream Es decir Un poco a la persona Más que el streamer Por ejemplo Tú puedes conocer A José L A Gorgilipollas Y tal Pero luego dentro Obviamente Soy otra persona diferente Bueno No totalmente diferente Porque yo Más o menos Me muestro igual Es verdad que potencia Alguna faceta Como pueda ser La 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 económica La parte Humorística Por el tema del show Porque me flipa El fucking show Pero obviamente Yo no soy así Por la calle O sea Yo no voy pegando gritos Y voy diciendo Mamarro a todo el mundo ¿Sabes? Pues tengo que pasar turno Si me roba Que me robe O sea Es que no me voy a comer el scoop Así que nada Chiquito Estás invitado Estás invitado Si quieres Formar parte De la entrevista esa Me lo dices Y ya confirmamos También fechita Así también De parte De la comunidad Que no te conozca mía Pues te conoce un poco más ¿Sabes? Ay Recocho Alí con el tío Paco Quiero pasar turno No quiero tragarme El puto veneno Quiero pasar turno Voy a pasar turno Ay No había veneno Ay La madre que me parió Me va a tocar comer pollo Perfecto No Claro Vale Tío Agrégame al discord Que por ahí es por donde Suelo hablar Estas cositas Toma Te paso mi disco ¿Vale? Por si Yo creo que no te tengo Ahí lo tiene ¿Vale? Agrégame y ya te Hablamos por ahí Vale Si me enveneno Sería la perra esta Ah no 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 Esta es la que pega Última Me cago un to Vale Entonces me voy a envenenar El de atrás El de allá que está Medio muerto Que se muera entero No Tampoco puedo Es que no tengo Estoy limitado Estoy super limitado No Soplo Cabezazo Cabezazo Ya está Y esto Por si me tira La ceja esta de mierda Que A tomar por culo Chupa chupa Y yo te aviso casi Ala A mamarla Siguiente Venga vamos Vale Ahora este se tendría Que tirar el pedete En mi cara Se tendría que tirar El pedete en mi cara Y nosotros Lo que vamos a hacer Ya que es turno 5 Vamos a intentar aprovechar Su norma este En todo su esplendor Y me como el veneno Como un puto enfermo O no O me la reviento No 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 te la revientes José Intenta hacerlo así Si ya es así Me quedo con una Le piso la cabeza Con esta Y por lo menos La dejo pulseadísima A no ser que me mate Con el de atrás Cosa que duro Perfecto Mierda Listo Ahí termine el solicitud Pues venga Te la voy a aceptar ya Para que no se me olvide Y ya vamos hablando a ti Que la verdad Que tú eres otro De los extremos Que me cae bien ¿Sabes? No se me abre No se Chicos No se me abren No se me abren Las pantallas No quiero cerrar La del La del twist Porque A ver si me voy a quedar así No se me abren Después te acepto Es que no se me abren Las páginas What? No se me abren las páginas No puedo poner YouTube No puedo poner nada O sea No se me abre nada Chicos Me habéis bugueado El ordenador Con la mierda de los paréntesis Me habéis bugueado El ordenador Con la mierda de los paréntesis No quiero dejar Que se cure esa perra No quiero dejar Que se cure esa perra Le vas a pegar bocado A tu prima A mí no La pega bocado A tu prima Vale Debería matarme ya Al bicho este En verdad no Me tendría que saltar Tendría que saltar Ay lo he visto tarde Había hecho checking Había chequeado Me cago en todo lo cagable Loco He perdido He perdido como un zoom No el más profundo He perdido como un zoom No el más profundo A ver son 8 y 8 Con 2 me muero Con 2 me muero Con 2 me muero Pero me la tengo que jugar Pero me la tengo que jugar No, no me la puedo jugar Ah, he perdido chicos He perdido A moverla Ay, recorcholis Recorcholis La he cagado La he cagado como un zoom Normal Que mal Que mal Que mal Esta la tenía que haber ganado yo O sea, no Por la estructura Por la estructura Me ganaba él Pero me refiero en Jugabilidad He hecho muchos errores He cometido muchos errores Vamos Cierra el orto Chiquitín Cierra el orto Está cerrado Está cerrado Sí, 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 sí Aguanto como un campeón Me quedo con 2 Placacito Le metemos un zapatazo Y quedamos empate Yuuu Coño Empate y me da los puntos a mí Cuidado Empate y me da los puntos a mí Muy buenas tardes Abraham Bienvenido Chicos Tengo el ordenador Google Realísimo No me suenan No me suenan las alertas No, no, no No se me abren las pantallas ¿Qué está pasando? En serio No, no Estoy preocupado A ver Voy a intentar abrir Otra página que no sea YouTube Vamos a poner Twitter No, no se me abre Me estoy preocupando chicos Me estoy preocupando Como se me Joder Es que no quiero cerrar mi No quiero cerrar el de este Vale Este chupa O sea, este chupa Yo diría que él no va a pegar Bueno, sí Tiene los Sí, puede pegar Puede pegar Tiene los cabezas Tiene los cabezas Toma cabezas Vamos a darle fuerte 70 de vida Chupa chupa que yo te aviso Casi Chiquitín Vamos ahí chicos Vamos ahí chicos Bien, aguantame un campeón Soplito Y placajito No, le piso la cabeza José, si le pisas la cabeza Le va a dar energía Sí, pero es que necesito esto Para luego reventarle al otro Su normal Así que venga Let's go Let's go Let's go Huevecito O venga Sabatazo Y soplito Te queda cero Otra vez perro Vale, vamos Vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Coño La cola Soplo Cabezazo A tu casa A tu casa A tu casa Me lo cargo José, no lo matas Lo sé que no lo mato Pero déjame disfrutar Pum Soplito Cabezazo Cojo carrilla Dos de vida Se cura mi puta cara La madre que lo parió Se ha quedado con la misma vida casi Diez menos de vida Hijo de perra Pues nada Doble cabezazo Doble cabezazo Esta vez te mueres Sí o sí Esta vez te mueres Sí o sí No te salve a nadie ¿Abriste la ventana? No, la ventana está cerrada Ahora Hay sol Hay mucho sol Hay mucho sol En mi espalda Vale, tiene que pegar con este Tiene que ir a carro Y chupa Y... Carro, chupa Y cura Aunque realmente yo haría Carro, cura Carro, cura Carro, cura Así que voy a hacer esto solo Vale, me da una cartita Nice Carro, chupa, cura Uh Va a cabezazo Carro De puta madre Pues ya se ha gastado las colas 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 ¿Qué se ha gastado? Las colas Ya puedes meter el huevo perro Si no estás muerto Mu, 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 mu Esto Mu, 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 mu Esto Mu, mu, mu Esto Pues no sé si lo mato con eso Y es que lo mismo se queda en slal Hijoputa A mamarla Que tire huevo Que tire huevo Me da igual Me da igual A mamarla A mamarla Me lo cargo con el subnormal este Y con el otro le meto un par de coletazos Así en la frente Que me lo reviento Le piso la cabeza Toma, coño Vamos ahí Vamos ahí, perro Vamos Cojo carrerillas Cojo carrerillas Toma 79 de vida Si me gusta que te salgas, coño Así me gusta Vamos para arriba Vamos para arriba To the moon Vamos para arriba Coño, me he hecho el capín Y me lo he probado todavía Siempre me pasa lo mismo Me pongo a jugar como un puto enfermo Y se me olvida No, pero lo digo en serio Que no se me abren las cosas O comparto pantalla Vamos Es que no se me abren las cosas Tío Mira, si queréis O comparto pantalla Vamos, a mí me la suda Compartir las pantallas Mira, voy a ponerme Esto es lo que yo veo Mira, os voy a enseñar Esto es lo que yo veo ¿Vale? Cuando quiero abrir la pantalla O estoy aquí Le doy aquí Le doy a YouTube Y se me queda así Se me queda así No se me abre Y si quiero abrir otro Lo que sea Le voy a dar aquí No se me abre Se me queda así Guardado No sé qué coño le pasa Me he pillado Me he pillado Está todo bugueado Que no os miento Que no me deja abrir pantallas O sea, no me deja abrir pestañas No me deja abrir una puta pestaña Es súper raro O sea, nunca me había pasado eso A ver, si no tienes internet Bueno, pero es que si no No estaría transmitiendo Si no se me hubiera cortado el stream Por eso no tiene sentido No sé Qué pena Qué pena que no tenga el doble cabezazo Con ese cabrón Me va a pegar esas dos Pero porque Porque mi bicho es más lento Si no Te vas al carajo Vale Pues Se ha quedado Se ha quedado Yo tiro algún soplo Yo tiro algún soplo No lo sé Chicos Me podéis decir Si he tirado algún soplo Porfa Necesito saber cuánta energía tiene Sé que se ha gastado dos Pero yo no sé Si le he soplado No tiraste goda Ok, gracias Entonces él tiene tres Tiene tres Pues vamos a dejarlo Que me mate Que se gaste la energía Tira un cotaros Y eso Pues nada chiquito Ya te acepto Cuando se me solucione La mierda de las pestañas A ver Qué coño le pasa Vale Que ha hecho él Ay, no lo he visto Estaba bebiendo café Estoy despistado Esto es jugar Esto es jugar random Esto es jugar random Esto es jugar random A tomar por culo El pescado ese Sí, sí Ponte defensa Perro Dos cartitas Dos cartitas Dos cartitas Dos cartitas ¡Uh! Me ha llenado de cartas Me ha dado todas las cartas Es una normal Toma tontito Toma tontito Toma tontito ¡Vamos! Si le llego a dar Con otro placaje Lo mato Pero no quiere matarlo Quería generar energía Bueno Lo mato igualmente O nada Cosas de la vida Amigo Son cosas de la vida Así son las cosas Si te las he contado Vale Necesito ver si el hijo puta este Tiene Ay, cuánta velocidad tendrá Bueno, tiene más que yo Porque está por delante Entonces Como tiene más que yo Me la sudo Vamos a hacer esto aquí ¿Cuántas tienes? 41 ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! De puta madre A tu casa A tu puta casa, amigo Si tienes 41 Estás muerto, amigo Estás puto muerto ¡Estás puto muerto! No puedes hacer nada contra mí Te reviento el orto Pim, pam, pum Venga, me da con la colita Me mata Espera, espera Me toca, me toca Tengo cero energía, ¿no? Pues venga Una energía Otra energía Con la cola Cojo carrerilla ¡Bum! Mitad de vida A llorar Así me gusta A llorar Qué gracia me hace Cuando me hacen caso Y se van a llorar Bueno, pues nada Otro culito menos Siguiente Nos ponemos en el top, chicos Nos ponemos en el top Con este equipo Nos ponemos en el top Estaría igual que el subnormal este Fuera como este Fuera los dos iguales Porque este es más lento Y no me gusta que sea más lento Y que este tuviera menos speed 39 Y alguna carta de cero Si tuviera el equipo Como estoy diciendo Me pongo en el top Pero 100% Pero vamos Pongo la mano en el fuego Y el pito también lo pongo en el fuego Y los huevos Lo pongo todo Lo pongo todo en el asador Como diríais Lo pongo todo en el puto asador Esperamos Sin pensármelo Ah, bueno El subnormal este no El subnormal este no No roba de energía No roba de energía ¿Y si le quito dos? ¿Y si le quito dos? En verdad no Debería de pasar turno ¡José, quítale dos! Vale Así así de rapideo, eh Me ha asustado No, me hubiera reventado La planta, eh Cuidado Me hubiera reventado La planta Tiene que haber pasado En verdad Pero bueno Toma, critiquito Vale, vale, vale Esta no la gano Ni de coña ¿Vale? Ya lo sabéis Puto counter Pero bueno Hay que jugar con alegría Chicos Hay que jugar con Con alegría Pasamos turno Que se cure mi puta cara Nada Ni de coña Pero ni de coña Ay, ya me la pudieron Matar, coño Se ha curado Otra mi puta cara Bueno, pues nada Pues ahora toca Lo que viene a ser A cabezazo A cabezazo Si tira huevo Me violo al pájaro Que no tira huevo Pues no le di carta Y me cargo el tuntito este Siguiente Siguiente Vale Se tiene que defender con este No creo No creo que en esta Tiene huevo Ahora si lo tiene que tirar Obligado Ok, ha hecho el mongolo Lo aplaudimos Mala crítico El hijo puta Pero le seguimos aplaudiendo Bravo Bravo Ok Ahora tiene que tirar huevos Por puto cojones Tiene que tirar huevos Por puto cojones Si no le reviento Al bicho de mierda ese Se lo voy a dejar Como vamos Como la bandera de Japón Eh Vale Vamos a hacer Voy con todo, voy con todo, voy con todo ya Tira el huevo, tira el huevo, te voy a reventar Ey, José, has perdido Ya he perdido Me la tenía que jugar, chicos Me la he jugado y ya ha salido mal A mamarla Me la he jugado y ya ha salido mal A no ser que de critiquito y me lo cargue al sur normal Este con estas cartas, pero cosa que dudo No da crítico, coño Me he gastado dos energía extra, mierda Aguanta Pues nada, a comer polla Esto no lo gano ni de coño ya Es imposible, nada, a comer polla Vale, tira la concha Ok Es un conchudo Ok Se me cura en la cara, así que bueno, voy a tirar esto Va a tirar Kotai Kotai Concha y chupa chupa Anda, agresivo Ok No lo gano ni de coña, es imposible O sea Estoy viendo como coño juega él Por si me vuelve a tocar con él Sabes que hacerle Estoy viendo como piensa el muchacho Eso es lo que tienes que hacer Si ya una partida está chunga Por lo menos mirad como coño piensa Por si te vuelve a tocar con el mismo tonto No, estos críticos Llevan dos críticos en la misma partida Bueno, pues nada Vale, le doy con esto No le rompo el escudo Ahora sí, se lo rompo Me quito el estudo Le doy con la pulita Y Hace un chupa chupa Pero lo que me quita Se lo revienta No crítico, porfa Yo he matado dos Igualmente me mata, ¿no? Ahí Se corcha listo Vale Es imposible O sea, no No tengo chance Si yo tuviera carta de cero, quizás Quizás O si no, tengo que llegar con Ocho energía Contra el bicho eso Cosa que Es imposible Porque si no me llevo No me llevo Hasta esas tres Me hubiera quedado con Siete Creo No sé ni cuántas tenía Ocho, quizás Bueno, venga Vamos con todo A cabezazo José, bájale a la música Imposible Cómeme los huevos Miss you Pero por debajo del culo Por favor No, no Pero si Angeli Si no me abre una puta página web ¿Cómo coño voy a abrir El Naiboss? No, no No me abre nada No me abre nada Ninguna pestaña Es más Si yo cierro ahora mismo La pestaña que tengo aquí Para leeros de string No me va a dejar abrirla Voy a tener que reiniciar El ordenador No sé qué coño le ha pasado No sé qué coño le ha pasado Podría haberle pegado el soplo ¿Vale? Pero con el soplo no lo mato Con esto sí Por eso quiero matarlo Bueno, con un critiquito así Lo hubiera matado con Con lo que le hubiera tirado Pero bueno Así son las cosas Vale, ahora tengo que pegarle Para que no me robe ¿Vale? Me va a intentar robar energía Yo pues le pego un soplo En caso de que genere Lo que va a generar con Y genero una energía Para luego Y me va a dar Lo que viene a ser Pues Cuatro cartas Bueno, en verdad Tres ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Va a hacerlo ahora Vale Vale Es una perra lopa Pues venga Haga pesazo No lo mato Pero Esto está complicado A ver si el icoputa este Tiene más velocidad que yo Quizás gana Vale Tiene 41 Mira que sonrisita de gilipollas Que se me ha quedado Mira que sonrisita de gilipollas Que se me ha quedado Al ver que el subnormal Tiene 41 de speed Ok Venga, cabezazo Bueno, espérate Nada No me hace nada Perfecto Cabezazo Cabezazo Se queda en esa de tres ¿Por qué, José? Pues porque Es una perra lopa ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas Si te las he contado Ok Me revienta el bicho de delante Si chupa, chupa Que yo te aviso, chiquitín Casi 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 Very nice Me da con la colita Me mata ¡Uh! 200, 200 200 200, 200 ¡Toma ahí! Hijo puta Yo también seré acrítico, perro Yo también seré acrítico, perro ¡Aaah! ¡Meverla! Asqueroso A moverla Vale Simplemente tiro esto A ver, si tiro eso y esto Le quito un poco Le quito un poco Pero no me va a volver el reflejo Nada Que va a tirar doble reflejo ¿Vale? Yo, bueno Josi, si sabes que va a tirar doble reflejo ¿Por qué no pasa turno? Buena pregunta, hijo puta Buena pregunta ¿Me la hubiera hecho antes? Me la hubiera hecho antes Coño, que yo esa pregunta no me la he hecho Yo no me la he hecho Si tienes buena pregunta Dímela a tiempo Coño, dímela a tiempo Así no, así no me vale Vale Se ha gastado doble reflejo Puede tirar doble reflejo de nuevo En verdad que lo he tirado uno Me vale En verdad no No tiro ningún Paso turno Si me pega Pues no me hace nada A no ser que dé crítico Obviamente Le he hecho Vamos a por saco Dos turnos lo mato Dos turnos lo mato Y ya está Calculado Hace el bongolo Hace el bongolo ¡Bum! Cabezazo Fuera el escudo ¡Bum! Cabezazo Fuera la vida Y Me quito la defensa A él lo dejo a punto de caramelo Menos vida que yo Y ahora Él me va a pegar Intentando rezar por un critiquín Y yo pues Le voy a devolver Lo que viene a ser Esto Él no me mata No se quede crítico Obviamente Y yo si lo mato Con el cabezazo En caso de que me vaya a matar Me quede un slap Así que Se acabó Estrategia realizada Hijo puta Al final me gana Me ha ganado Me ha ganado Pues no tira la boca yo Me ha ganado Pues no tira la boca Hijo puta Me ha ganado Me muero Me muero Me muero Me muero con el cola Se queda el slap No me diga que se queda el slap Yo también me quedo Hijo perra Me ha asustado Me ha asustado en el último momento Amigo Tenía que ganar uno de los dos Y he ganado el mejor Yo solo digo eso Yo solo digo eso A mamarla Pues Me ha asustado el subnormal Tío Además de que lo parió ¿Esto cuánto tiene? Ay este tiene 39 Me va a tocar comer polla No No quiero No quiero No quiero ¿Cómo le gano ahora Al tonto ese tío? Toma y vamos Dale otro Que le ha gustado Dale otro Que le ha gustado Se queda con 77 De vidita Le damos por la colita Se queda con 55 Y ya está Chupa chupa Que yo te aviso No me hace nada No me hace nada Y me quita un poquito Mitad de vida Un poquito Me ha dejado con 30 Con 40 por ciento Vale Me cargo al La planta esa 100 por ciento Ella ya no se va a defender Pero como sé que me viene un soplo Básicamente me gasto todo Para que no se quede ni isla Ni polla Ok Me ha pegado un soplo él Vale Con este sí me va a poder generar energía ¿Vale? Voy a dejar que me pede Otro soplo En caso de que quiera pegarme soplo Y en caso de que no amamarla Si pasa turno De puta madre ¿Vale? Pasa turno Genero energía Nice Ahora solo tengo que matar al cabrón este Solo tengo que matar al cabrón ese Y a este tengo que quitarle ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Este uno cuatro Coño A tomar por culo Cuatro cartas para matar a un Mecha Que tiene 182 de vida ¡Cómeme los cojones! ¡Qué puto asco! No quiero hacer eso No quiero hacer eso José pues no lo hagas No es que tengo que hacerlo ¿Por qué tienes que hacerlo? ¡Porque tengo que matar a Mecha! ¡Coño! ¡No me escuchas cuando te hablo! ¿Qué pasa? ¡No me escuchas cuando te hablo! El cabrón este se puede poner casi Casi 160 defensa El enfermo No, no se la pone Se la pone Y va a tirar un goda Le queda un goda ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ha prefiero tirar el doble cotaro Bueno pues ya está Pues me da cartitas como una perra Ya tengo las cartas Y bueno Me va a tocar mamarla ¡Venga vamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Sla no! ¡Hombre! ¡Sla no! ¡Ay! ¡Qué pena de colas! Quédate en Sla por favor Quédate en Sla No sé hijo puta ¡Bien! ¡Vivo! ¡Mejor! ¡Mejor que Sla es vivo! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! A ver José ¿Cómo lo hacemos? El hijo puta este No lo puedo generar energía Porque es más rápido O sea es más lento que yo Bueno vamos a eliminarle Por lo menos la energía extra Que tiene Lo dejamos a cero de energía Aunque va a tirar un cotaro Pero bueno Uno mejor que nada Aunque quizá era mejor Pasar tú no yo Y ya está Es que va a estar generando con el cotaro Tío Nada tengo que dejar que me viole ahora Tengo que ponerle el orto Y que lo disfrute Tengo que ponerle el orto Y que lo disfrute Y empezar uno contra uno Con 263 Nada Es que así gana el restil Que tiene menos velocidad Tío Es el problema Y sin problema Y sin problema Es el fucking problema Me va a hacer doble reflejo físico Y distancia Yo en este caso Tendría que haber puesto Solo doble reflejo normal Ah este muerto Vale Tendría que haber pasado tú no con este Da igual la energía que él tuviera Era irrelevante Porque iba a tener las que quisiera Tendría que haber pasado tú no Quedarme con cuatro energías Y empecé a pelear uno contra uno Con cuatro energías Ese ha sido el fallo Ese ha sido el fallo Yo con cuatro energías Quizás podía remontar eso Aunque él estuviera generando Me da igual La próxima vez lo voy a hacer así A ver qué pasa Pues Nada Paso turno Si quieres chupar que chupe ¿Qué pasa chiquín? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo va la cosita? Perro lobo ¿Cómo van esas partidas? Muy bien tío Van bien Estamos ahí subiendo como perras Muy buenas Megalince ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te gustan las transparencias Nocturnas Paso tú Bueno Luis Te voy a contar Lo que te dije Que te iba a comentar Te lo he dicho también A chiquito Que también se ha pasado por aquí O era un buen momento Para follármelo Era un buen momento Para follármelo ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago con los ganes Nosotros de mierda? Pues nada Yo no sé si tú sabes De la sesión Que nosotros teníamos De De entrevista A otros streamers No sé si lo habrás visto En mi canal de YouTube Hacemos como una charlita Para conocer Digamos A lo que vienen a ser Los dos streamers Más en persona No el rol Que tiene en el stream Sino más Más dentro ¿Entiendes? Más profundamente No sé si habrás visto Alguna de las que hice Se lo hice a Nerly Se lo hice a Reichi Se lo hice a Casco Coño Tres cartas he perdido A mamarla esa planta A mamarla Que interesante Pues nada Tío Simplemente era eso Para invitarte En cuanto Me confirme De que quieres Tú también Hacer la charlita Y eso Hablamos un día Que podamos coincidir Los dos Y hacemos eso Por la tarde Así mi audiencia Te conoce también Más en persona Y obviamente Dejo tu red social Y tal Para ayudarte a crecer Una vez Este se va a poner 200.000 de defensa Este se va a poner 200.000 de defensa El momento de ahora Me mata Se va a poner 200.000 Voy a intentarlo así Tío Voy a intentarlo así Tengo que matar El cabrón este Lo que pasa es que Creo que el Mecha Me va a matar a mí Se ha puesto 300.000 de defensa La madre Que me parió Mil veces A tomar por culo Hasta luego amigo Hasta luego Te quedas ahí solo No juego contigo Eres un tramposo No juego contigo Sabía que eso podía pasar Y ha pasado Sabía que esa mierda Podía pasar Y ha pasado Me ha dejado Vamos Fatilifuso Me ha dejado Fatilifuso La madre que me Parió Dios Toma Luis Te paso mi Te paso mi Discord ¿Vale? Para que me agrega El Discord personal Y Y ya te acepto por ahí Y hablamos por ahí Las cositas ¿Vale? Ahí está Ahí lo tienes Vaya 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 locura Lo que ha pasado 400 de defensa La madre que me parió ¿Qué hay José L? Muy buenas Dar BBS ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh Chicos Esto puede salir muy guay Bueno no No lo voy a hacer Solo dos Tres es agusar Meterle tres godas Sería agusar con su orto Mejor dos Por si él pega Tranquilito En la siguiente Le metemos el godas Tranquilito Vamos a respirar Chupa chupa Sí sí Casi Bueno esto sopla sopla Ahí sopla sopla Vale Él sabe que yo he tirado doble godas Entonces en este turno Es muy probable que pase turno No digo que lo vaya a hacer Pero es probable que pase Oh A no ser que tenga todo con la puta planta A falta decir Venga genial Me parece estupendo Guay guay Pues nada chicos Vais a tener Vais a tener A gente de la familia de De tweets A casi todos Vais a tener ya Ya me han confirmado casi todos Así que que guay Que guay Porque tengo ganas De conocerle un poco más profundamente A estas personas Así que Nice Boring nice Buah que mierda de partida Tío Es que encima tiene este el cola Rata atrás Si es que esta partida Estaba perdida desde el turno Esta partida estaba perdida Desde el turno No puedo ganarla esto Me cancela todo Me cancela todo Esto está perdido el turno Me tengo que defender a este Este me va a pegar a este No me va a hacer un marido Que me parezca Ni de coño Vale Vale Veis La única forma que yo tengo Es defenderme a este Que no muera Yo matar a la puta planta Que no se quede en el slab Por eso le he puesto así La cosa Y ahora Pegarle con todo Matar al pecado este Y que este se siga quedando vivo Es la única opción Que yo tengo de ganar esto La única Pero no Se me va a morir Se me va a morir el bicho mío Se me va a morir Se me va a quedar el slab Es lo bueno Pero lo malo que se muere Me puede borrar una energía ahí Meterle cuatro Se Pues a mamarla chicos Hemos perdido Puto Graveland Tío Que asco No puedo hacer nada Contra eso Me toca comer polla Va a tirar Doble Biden Cactu Y no Doble Biden Y cola De rato Y el bocado quizás Cactu Bueno Pues nada Se acabó Game over Ya puedo pasar uno Todas las veces que quieras Que asco tío Que asco Enfrentarme a una mierda de esa De ese bicho asqueroso De mierda Pome Polla Madre que te parió A ver Yo tenía por ahí Otro LAN Que quizás Eh Que ha pasado No ve Te ha todo bugeado esto Me ha metido ya la partida Pues ala Ya la juego José Si canjeo Cerrar stream Cumple Obvio Yo soy un tío de palabras O sea Si Si os gastáis los puntitos Para cerrar stream Yo cierro stream Y me voy a la puta playa Y os dan por culo Hablame un paseíto Estaré bueno una entrevista A Espectrón Lo voy empezando En tweets No sé quién es No sé quién es Normalmente A los que traemos En la entrevista Son o gente Que me cae bien Y por eso Yo quiero conocerlos Porque me caen bien O O gente Que han nominado Es decir Cuando yo termino La charla En la entrevista Esa Con la persona Que ha pasado Le digo Que nomine una persona Y Esa persona Nomina a alguien Pues a esa persona Yo me pongo un contacto Que me dice que sí Pues esa es la siguiente A la que traigo Que me dice que no Pues a mamarla Sigo trayendo A la gente Que me sigue A la gente A la que tengo interés En conocer Más allá del Puto mundo de stream ¿Entendéis? Como persona A tomar por culo Esa planta No sé si me quiere Ir por delante O por detrás Tío Lo voy a dejar Que haga lo que él quiera ¿Cómo sonó eso? Lo voy a dejar Que haga lo que él quiera Que me dé por delante O por detrás No seáis guarro No os penséis mal Coño Esos unos pervertidos Todos Soy unos putos pervertidos Tengo que matarle al pescado Ya Bueno en verdad Tampoco Sí, sí, sí Necesario Tengo que matarle Bueno en verdad no No, sí En verdad sí Si me mete el maría Que vi para adentro Tengo que matarlo Lo mato 100% pescado Ya toma por culo Saludos José Rompiendo culitos Martín La duda ofende Claro que sí Aquí estamos rompiendo culitos Tranquilito Como el que no quiere la cosa Ahora me toca el cotaro Y a mamarla Me toca el cotaro Y a mamarla Tiene que matar este 100% Por eso tira fin a la cola Aunque fuera tu 1-4 Este me va a proporcionar Las cartitas Las que necesito Y le voy a dar con la colita Suavecito Como a ella le gusta Bien Me da una cartita Ay Ha sido del suno El más que ha muerto Bueno venga A ver que me toca ahora Toma Toma Game over Gane Oh yeah baby Oh yeah baby A tomar por culo perro A tomar por culo perro A comer polla Ala A comer polla Se mata el solo No le voy a tener ni que pegar Bumba Bumba Dame más fuerte Venga Dame más fuerte No le he escapado Dame más fuerte Vamos A tu casa Chiquitín Tu puta casa No me gusta el restil Que tengo al final Tío No me gusta Pero Es lo que tengo Estaba pensando en cambiarlo Eres el contacto ¿A quién le ha dicho eso? El formato está de puta madre Me alegro Me alegro que te guste Luis La verdad que se me ocurrió Básicamente porque Al inicio A ver Yo es que soy un poco antisocial Ya me conoce O sea La gente del Twitch Sabe que soy un poco antisocial O sea Yo no me pongo a hablar Con otro streamer No me pongo a hablar con nadie O sea Yo voy a mi puta bola Me pongo a crear mi contenido Y a mamarla Y llegó un momento En el que no conocía Realmente a nadie O sea Estaba yo Yo es que no sabía Ni quién eran las otras personas Que streameaban tío Y streameaban todos los días conmigo ¿Entiendes? Entonces fue un poco el Tío ¿Por qué no creas una sección En la que Invite yo A las personas que Que veo que Me gusta su contenido O que me cae bien ¿Sabes? Que yo lo veo buena gente Luque Gracias por el forum Y así por lo menos Voy conociendo un poquito más A la peña Que básicamente Tiene las mismas pasiones que yo Que es La creación de contenido Y De ahí salió De ahí salió La idea esa De De crear Esa parte ¿Sabes? Ese apartado Diferente a A jugar en las ¿No? También quiero creer A otro Que se lo comenté A Nedry Hace tiempo Que era lo De la mesa redonda Que es Sentarnos varios streamers Que estemos en el top O que Por lo menos Tengamos buena noción De lo que vienen a ser Las arenas Y Cada Cambio de balance Cada cosa que vayan Haciendo Los señores de Mavisat En plan Pues mensualmente O lo que sea Sentarnos todos juntos En plan Cuatro o cinco Personas Y Y ver un poco Qué nos parece Si lo vemos positivo Si lo vemos negativo El tema de la economía El tema de no sé qué Esas son ideas Que di hace ya Dos meses o más Lo que pasa es que Como siempre estoy liado Por un cagón Siempre estoy puto liado Al final se me pasa todo Pero ideas Por un tubo tío Vale Me puedo hacer doble maría Que voy para adentro El condenado Y seguramente lo haga Seguramente lo haga La pregunta es José Vas a pegar Si te lo hace La respuesta es no Tengo que dejar Que me mata el de atrás Tío He perdido Nada he perdido Esta partida Me va a matar el de atrás Ahora con un doble maría Que voy para adentro Se cura el pescar Mi cara Y Tengo jugando Dos contra dos Pero Tengo jugando Dos contra dos Pero a mamarlas Porque pierdo Cuatro cartas Con el tontito Ese de atrás Qué putada Qué putadote Me gustaría hacer Eso Pero tampoco Me va a valer De mucho Pero es que luego No voy a poder hacer Doble long El problema José Con eso lo matas La respuesta es no Los doce No lo hagas Pero es que Para qué quiero Tanta energía Si luego no No lo voy a matar Con la energía No lo voy a matar Con la energía Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vamos Vamos Jamalaza Vamos Coño Vamos Esa era la única opción Que pasara turno Coño Ojuju Ojuju Me acabo de poner cachondo Me acabo de poner cachondo Me acabo de poner cachondo Venga Dame carta Hijo puta Dame cartita Vamos ahí Coño Lléname el puto mazo Asqueroso Lléname el puto mazo Asqueroso Ay me ha matado No me esperaba Que me matara He perdido Me he motivado Tontamente Yo sé que me he motivado Tontamente Pues nada Chicos A mamarla Si no me da crítico él Y yo a él si le doy crítico Quizás si lo mato Todos juntos Jamala Jamala Vamos Jamala Jamala Vamos Pégale fuerte Pégale fuerte Chiquitín Pégale fuerte Le ha pegado fuerte Le ha pegado fuerte No ha hecho caso No ha hecho caso Estoy 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 que me Mira el corazón Mira el corazón Como me palpita Como me palpita Cuidadito Cerramos el hortito Nos mete la flecha Está cerrado Está cerradísimo Nos quedamos en Sla ¡Aaah! ¿Qué partida más puto épica? ¿Qué partida? Esto tengo que apuntarlo Por algún lado Esto tengo que apuntarlo Para algún vídeo ¿Qué partida más puto épica? Coño ¿Dónde está el boli, José? ¡Oh, mamá! Chicos Decidme que os habéis puesto Tan cachondo como yo, eh Decidme que os habéis puesto Tan cachondo como yo A ver, os voy a leer Si la entrevista Para unir a la comunidad Es Sí, claro Para unir a la comunidad Está muy bien, tío Que por lo menos Que nos conozcamos, ¿sabes? Es más allá del papel Lo de la mesa redonda Es épico, eh Sí, tío Lo de la mesa redonda Es Es una gran idea Pero claro Tiene Para Yo soy un antisocial Yo El reunir gente No se me da bien Y ahora Como están las cosas Mejor Claro Esa es la cosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Flechas de 258 Para el orto Crisiquito ¡Vamos! ¡Trigos! ¡Trigos, qué pasa! Buenas tardes Bueno, buenas noches ya ¡Vaya entrada! ¡Vengo y brutal! ¡Claro que sí! ¡Brutal! A ver, Trigo Tú ya sabes que cada segundo Del directo Es puto brutal Eso no te pilla de sopetón Eso no te pilla de sopetón Tú no eres viejo O sea, tú no eres nuevo Tú no eres viejo Tú no eres nuevo A cabezazo A cabezazo con esa perra ¡Nunca he estado tan cachondo! Espera, tengo que apuntar el minuto A ver Hoy es Vamos a ponerlo aquí Hoy es 07 Del 05 Y es el minuto 1 30 Y 7 Más o menos Brutal Vamos a ponerle el nombre ¡Oh! ¡Chit! ¡Ha muerto! ¡Se murió el pelotudo! ¡Se murió el pelotudo! ¡A mamarla, chiquitín! Te quedas sin energía, perro Una menos Dos menos Lo malo es que yo me quedo Con dos energías menos también Eso es una putada Ok, tengo que dejar que me descarte Si quieres Le di crítico con el sándal ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claro que sí! Así se pone uno cachondo Vale La pregunta es ¿Te va a matar con el pescado? Hombre, la respuesta es Si se vuelve loco Y tira doble cabezazo Con esto sí Entonces José Te lo va a defender La respuesta es no, hijo puta Pues ya está, pues ya está todo dicho Ya está todo dicho Voy a dejar que este Me mata a este Y que el subnormal Este defendiéndose Me pega a este Y como me pega a ese Me da cartita José ¿De verdad vas a hacer eso? Sí, voy a hacer eso ¿De verdad de la buena? Sí, sí, de verdad de la buena Yo ya no pego más Esta es la última vez Que voy a pegar yo en esta partida Hasta que me quede Dos contra uno José ¿De verdad es la última vez? La última vez A mamarla Bueno, pues nada No la he hecho así El gilipollas ¿Por qué tan tonto? ¡Neutro! La madre que se parió O eres muy tonto O eres muy listo Y me ha follado la mente Una de las dos Yo no sé No te conozco Pero la madre que te parió Acabas de ganar la partida Con esa puta mierda Que acabas de hacer ¿A quién coño No se le ocurre Matarme con el pescado? Eres un genio Eres un puto genio Me ha follado la mente Vamos, me ha follado la mente Ahora me voy a comer una magdalena Ahora me voy a comer una magdalena ¡Hala! Así son las cosas ¿Dónde está la magdalena? Aquí es Ahora voy a desayunar Ya me he cansado Me va a matar con el pescado Y me va a tirar un par de cartas Para quitarme vida al restito Si tiene los cojones gordos Y el tío este Tiene los cojones gordos Después de follarme La mente como me la ha follado Yo no sé si es muy malo Y lo ha hecho porque es malo O porque es muy inteligente Una de las dos Yo ya no sé Cómo tratar a esta persona No sé cómo tratar a esta persona Lo mismo me sorprende Voy a desayunar Muy bien Andrés Ah bueno Voy a desayunar yo A las nueve de la noche Por eso te estás riendo ¿No hijo puta? La madre que os parió Eres un genio Dice ¿Qué ha pasado? Él ha pasado tú ¿no? Pues gané 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 He ganado esta mierda Esta mierda Otra vez Gané 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 He ganado esta puta mierda Y otra vez A tu casa A tu casita Tu casa Hay miedo Lo que me ha tocado ¿no? Es un genio Es un genio Son Está haciendo cosas Que no se lo cree nadie Está diciendo Ahora paso turno No no Ahora no te pego con el pescado Ahora vuelvo a pasar turno Hago como que se me ha desconectado Se la ha ido el internal Pobre Se la ha ido el internal Pobre No te voy a matar Venga Te dejo que me gane Anda Me voy a dejar que te reconeche Soy buena gente Yo con la gente Que es un genio Yo la dejo ganar Venga amigo Conéctate Y pígame ya Coño Vamos No no Si vuelves a pasar amigo Si vuelves a pasar Yo ya no puedo No puedo permitirme No 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 La toma por culo Ya no tenemos oportunidad Ya no tenemos oportunidades Yo te he dado ahí Tres oportunidades No las he querido coger Yo ya Más tiempo No te voy a dar Te estaba dando tiempo Mientras me Me abro la mierda Esta Pues nada neutro Te has ganado un aplauso Me has follado la mente Si has decidido No jugar Está bien Me ha dado 21 puntos Me ha dado 21 puntos Pobrecillo Me ha dado 21 puntos Por penalización José Gana Está distraído Ya ha ganado Si si Ya ha ganado Lo sé La madre que lo parió Bueno Primer turno Me lo reviento a la planta Y le dejo sin energía Él va a generar una Pero me da igual A ver que coño tira Vale Chupa nada Y genera una Ok Básicamente se ha quedado Con una Va a tener tres Sigo pulseando Esa planta de mierda La sigo pulseando Como la perra que es Tiro estas dos Me guardo esta para luego Para meterle al pescadito Y bueno Me voy a comer Mis dos matanitas Y tranquilito Quita de medio Coño no pasa turno Mierda Digo ¿Por qué coño Tarda tanto? Es que encima Encima todavía no tira ni las cartas No tira ni las cartas Amigo Hay alguien ahí Ala Se queda con Cuatro Se queda con cuatro Se queda con cuatro Se queda con cuatro Oh yeah baby Oh baby baby Ahí Oh baby baby Todos juntos Oh baby baby Si me hace un mal Que le esta pasando Aquí a la gente Que no juega conmigo Que cojones I don't know I don't know No entiendo nada Que cojones esta pasando Yo flipo Que cojones esta pasando Ellos me estais troleando Chicos Soy alguno de vosotros Y estáis haciendo el zoom normal Que cojones tío No entiendo nada Bueno pues nada A tomar por culo Pues nada Los puntitos que perdí El otro día Por la desconexión Me lo esta dando el sistema El sistema sabe El sistema sabe Cuando regala puntos El otro día Perdimos casi cinco partidas O seis partidas Por desconexión Hoy nos la esta regalando Eso esta bien Me gusta Eso es el universo El universo en sincronía Oh baby baby Amigos ya ni aunque te reconexen Salte o haz lo que sea Pero no me dejas perder tiempo Por fa No me dejas perder tiempo Pues nada Puntito gratis Venga Este me da 15 solo Vamos a por la 2100 chicos Del tirón Yo diría que 2200 No me conformo con menos A ver cuanta velocidad Este tiene pinta que tiene 39 Hijo puto Estos son de los típicos Que me van a dar por culo Pero bien Así que let's go Vamos dale fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A qué es eso! Soy yo No No Novos Nobros No me dejes ganar cabrón Juégame O sea No me veas Pero juégame tío Que se te ha desconexado O me has querido dejar Explícame ¿Qué ha pasado ahí? Explícame ¿Qué ha pasado ahí? Que no lo entendéis No sé si ha tirado los soplos ¿No? He hecho un poco Dicha ahí ahora Yo diría que no lo ha tirado Se me salió No me dejó reconectar Ah Qué putada tío Pues lo siento mucho Por haberte quitado 15 puntitos Lo siento mucho amigo Qué putada A mí allá se me desconectó 5 veces tío 5 o 6 veces Y perdí las 5 o 6 veces O sea Perdí unas 100 120 copas más menos Aproximadamente 118 100 o algo así Una puta locura tío Y sé lo que jode eso Es curioso Es curioso Es curioso Me voy a tener que cambiar nombre Porque la gente me puede hacer Me puede ver La partida tranquilamente ¿Sabes? Es un problema Eso es un problema Es un problema Cuando estemos más arriba Va a ser un problema grande Joder chicos Me voy a tener que gastar 3 puta energías Para matar Subnormal este Y que no se quede en Slat Joder Joder Y no me puedo guardar la energía Porque tiene el soplo Igualmente Lo he hecho bien Tienes que hacerlo así tío Este ya me va a estar generando Con Kotaro Me va a estar generando Con Kotaro Seguro Ok Va a tirar Kotaro Y reflejo Toma ahí Toma ahí Hijo puta Toma ahí Hijo puta Coño Como tiene que ser Coño A la mamarla Perro A la mamarla Vamos Que le vamos a ganar Un bicho que tiene Menos velocidad que nosotros Cuidado eh Vale Nah no le gano Va a estar haciendo eso Todo el rato No le gano ¿Por qué? Ay Que me da crítico Anda a mamarla José Lo mismo no le ha rotado Lo mismo no le ha rotado El reflejo Ah bueno Si no lo ha tirado Es gilipollas Lo tienen en manos Si lo tienen Si hacemos lo mismo Me mata Si hago esto Me mata Bueno Pues que me mate Necesito que se quede Con 40 de vida Con más No lo mato O sea Con menos No lo mato Lo le veis crítico Ojo puta Que me reviento yo solo Me mata Recorcho Me he empalmado Me he empalmado Para nada Es que como sea más lento Que yo El puto cotaro Ese Te saca la partida El puto cotaro Te saca la partida Tío Tengo que ver Como ganarle a esos perros Soy yo La llama violeta Creo que le voy a dejar ganar Solo por el nombre Que tiene en el equipo Creo que debería De dejarle ganar No tengo que dejarle Me va a ganar Porque su estructura Me revienta La de veneno Pero Si no le dejaba Que fumadera Lleva la gente Tío Que fumadera Lleva la gente Ha tirado Un veneno Y se ha quedado Con fin Voy a dejar Que se cace El otro Bien Ya no tiene veneno Así que esa planta Está abierta Como tal flor Al amanecer Así que Let's go Let's go Esa planta Me va a abrir El orto Y nosotros Lo vamos a tomar Lo vamos a tomar Sin duda Sin duda Si nos dice Dame lo mío Nosotros no podemos decir Que no Somos unos caballeros Así que Let's go Let's go baby Si si Ponte 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 Cabeza eso A tomar por culo La defensa Cabeza eso Fuera A vida Soplito Soplito Cabeza eso A tu casa Y por si la mosca Controlado Daño controlado A la perfección Daño Uy Este tiene 39 La madre que lo parió Daño calculado A la perfección Ok Ahora toca Pim pam Por si me hace un marea Que me pariento Con el su normal A este A este Y Si me pega con este Al más rápido que este En este caso Sería algo tal que Así Y si no pega con este Y pega con este Me lo reviento Ok Vale María que ve para adentro Sabemos que va a venir No hace una gracia El cómo habláis entre vosotros Y las cosas que decís Ok Oh baby baby Oh baby baby Oh baby baby Vale me tiene que matar Con este al de atrás Ya me tiene que matar Con ese al de atrás O con este A atacar al más rápido Ah que me ataca El más rápido si quiere Wow al delante Eso si que no me lo esperaba Aguanta No me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Pierdo las dos putas energías Acabo de perder la partida Acabo de perder La partida Como un puto Un normal Me va a tocar Con mi pollita Y me voy a Atragantar Joder Joder Me va a reventar Me hace un mal equipo Para adentro Al atrás Me mata al atrás Para que no genere energía Yo tengo Mi única opción es Cotaro Y que funcione Y así tampoco Así tampoco aguanto Bueno Aguanta tal HNG Ah Deje HNG Venga Venga Ataca Mera Atrás HNG ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 ¡Que le acabo de follar la puta mente! ¡Aguanta chiquití! ¡Claro que sí! ¡Aguanto! ¡Aguanto como un puto campeón! ¡Sí! ¡Aguanta chiquití! ¡Que se me cala la mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bellíjate los pezones! ¡Jose! No es un sueño Es la realidad Le hemos quitado 20 puntos a ese hijoputa ¡Vamos a mamarla! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me saca la minga! ¡Me saca la minga! ¡Y he reventado la mesa! La madre que me parió, coño La madre que me parió ¡Gigi! ¡Nierda! ¡Increíble! Gracias ¡Qué puta locura, tío! ¿Cómo coño me saca la minga, tío? Es que he hecho magia, he hecho puta magia ¿Vale? Sé que me va a reventar Así que me defiendo como una perra Intento hacer el máximo daño posible ¿Qué me puedo permitir, obviamente? Porque puede venir un soplo La cosa que va a venir un soplo, seguramente ¡Toma ahí con la cola! ¡Toma, perro! Esta partida está perdida, ¿vale? Ya sabéis que siempre que hay un Gravelan He perdido 100%, o sea, bueno 99% Con un puto Gravelan, tengo un 99% de perder Pero nosotros a cabezazo Nosotros seguimos a cabezazo Si hay que ir a cabezazo... ¡Uy, critiquito! Si damos critiquito, matamos el pollo ¡A malaja, malaja! ¡Vamos! ¡Dale critiquito! ¡Uy, que lo mato igualmente! ¡Que le mato de dos cabezazos! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Me he puesto cachondo! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Abaja no! ¡Baja! ¡Baja! ¡Abaja! Vaya mierda de vocablo que tengo La madre que me parió ¡Baja, baja, baja! ¡Uy! ¡Uy, que me da en el pecho! ¡Uy, que me da en el pecho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué arboroto! ¡A por otro pelito peloto! ¡Bum-bum! 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 ¡Ahora voy con todo, baby! ¡Oh, baby, baby! No, esto no lo voy a tirar, esto me lo voy a guardar Te voy a matar con el subnormal de atrás Te mato con el subnormal de atrás Sí, sí, tira, tírame, ves, estás enfadado, ¿no? Estás enfadado, pues te dan por culo Cabezazo, cabezazo Y a tu puta casa, hijo puta 99% de perder mis cojones 99% de perder mis cojones Hago puta magia Ahora que toca, José Buena pregunta Vale, tiene que tirar el bide Y el Graveland, ¿vale? Doble bide en Graveland Tiene que tirar bide en Graveland Yo voy a quitarle vida, voy a pulsearla un poco Voy a pulsearla un poco Porque ya no voy a poder No, espérate, espérate, espérate Vamos a hacer las cosas bien, no me sea subnormal Vale, me defiendo con esto Me va a cancelar todas las cartas menos el soplo Tengo un soplo Guardo energía, tengo que tener 6 Ok, vale, solo necesito 6 energía Nice Atento al dato Solo necesito 6 energía Y que no me maten 3 turnos Contrae Conseguido ¿Ok? Pues nada, voy a mamarla A mamarla Toca, toca a mamarla Yeah Para pa 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 A mamarla A mamarla, mamarla Yeah Para pa pa Ahora tienes que tirar lo que viene a ser el chupa chupa, hijo puta Mientras no des crítico estoy contento ¿Vale? Nada Tranquilito Tranquilito Very nice Very, very nice Very, very, very nice ¿Vale? Otro doble chupa, que hijo puta Me está follando Sakura entero Hijo de perra Este cabrón Este cabrón sabe lo que está haciendo Este cabrón sabe lo que está haciendo Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado He cagado Tengo miedo Hay que ir a cabezazo, José A cabezazo con la vida Tú mismo lo dices, José Tú mismo lo dices A cabezazo con la vida Pues venga, vamos a cabezazo Le doy cabezazo Cojo carrerilla Le piso la cabeza Es que no tengo para cancelarle el mosquito Vamos Dale fuerte, hijo puta Dale más fuerte Dale más fuerte ese perro de mierda Venga, aguanta Aguanta Tengo miedo Tengo miedo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora, ¿qué hacemos, José? No lo sé No lo sé Tengo miedo Tengo miedo Ahora se cura entero Es que imposible Es imposible Bueno, solo tiene un mosquito Dime que solo tiene un mosquito Venga, bonito Solo un mosquito Solo uno Ay, bien, solo uno Pero igualmente ya no hago nada Ya no Ay, mi harto le pertenece por derecho divino Ay Tenemos que invocar Jamala, jamala, ja, chicos Jamala Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Cola cabezazo Cola cabezazo Cola cabezazo Cola cabezazo Del tirón Esto siempre funciona Esto siempre funciona Se puede defender con 200.000 de defensa 150 y tanto defensa Chicos Necesitamos un jamala, jamala, ja Vamos Dejamos al chat Todo el mundo con el jamala, jamala, ja Let's go Let's go Necesito vuestro poder Como el capítulo de Ragon Bar Z Levantamos la mano Necesita nuestro Axie el poder Let's go Uno, dos Jamala, jamala, ja Jamala, jamala, ja Una más Jamala, jamala, ja Hasta Ya tiene el poder Lo está sintiendo en el pecho Mi Axie está poderoso Mi Axie está poderoso Le da con la colita Pum Cabezazo Pan Con la colita Pum Cabezazo Y no es necesario Jamala, jamala, ja Uh, 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 uh Yes, pues Coño Vamos para arriba Vamos para arriba Dios Dios A pillar mi Axie Tal confianza Que ha ganado Sin jamala, jamala, ja Gracias a todos los que habéis puesto Jamala, jamala, ja Eh En el puto chat Yes, pues Sin vosotros no hubiera sido posible esto, eh Menos mal San Parma, mi Axie San Parma, empieza ahí a pegar Cabezazo, cola, cabezazo, cola Y se ha vuelto loco Se ha vuelto crazy Follow the leader Yes, yes Yes, yes Que no pare la cosa Bienvenido, Gabo Atento Vamos a cabezazo, eh Vamos a cabezazo Bum Fuera la defensa, perro Bum Eso para la vida Venga Ya te queda menos Vale Me he quitado una carta Me he dado una carta Me he dado una carta Me he quitado una carta Me he dado una carta Está bien No está mal No está mal Con la cola Me quito el desbufo Y bum Soplito 171 de vida Me he quitado una carta Me he dado una carta Me he quitado una carta Me he dado una carta Me parece bien Me parece estupendo y maravilloso Una de cal y una de arena Ok Ok Adiós, este tiene boca polla Cuidado El boca polla Cuidado, eh Que con el reflejo El boca polla No funciona bien Este hay que matarlo De cuatro cartas normales A ver ¿Cómo lo hacemos? Uy, no sé si le voy a ganar a este Uf, tengo miedo Tengo miedo de ese hijo puta Tengo miedo de ese hijo puta A ver, pues Pim pam Voy a hacer un pim pam Este hijo puta me lo cargo Pim pam Punto Pim pam José, no lo matas Bueno Calla Déjame pisarle la cabeza Pum Toma Me defiendo con 100 Ok, nada Me he quitado un poquito solo Y sigo vivo Oh shit Me ha quitado 148 La virgen Oh mama Venga, le piso la cabeza Y le meto un Cabezazo a este Ok Él debería solo tirar globo Ok Es medio tonto Ha tirado Oh shit Toma critiquito Toma Le piso la cabeza A tomar por culo Y cabezazo Todo perfecto Todo very nice Very nice Todo very nice Ahora se tiene que defender Con el subnormal este Así que vamos a hacer Esto, esto, esto A Esto, esto, esto A Esto, esto, esto A Vamos, vamos, vamos Se defiende con ese Y me va a llenar de cartas Perfecto Perfectísimo Pum Le quito la defensa Pam Y eso va a la vida Se queda con 228 Me quita una carta Me da dos Me quita una carta Me da dos Es un buen trato Es un buen trato Y ahora me da dos Gracias por llenarme El mazo de cartas Subnormal Gracias por llenarme El puto mazo de cartas Subnormal Ahora le piso la cabeza No, no, no Le piso la cabeza doblemente Le piso la cabeza doblemente Esto es nuestro Chicos Esto es nuestro Esto es nuestro Pam, 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 pam Ahora me tira lo que viene a ser El puto globito Me hace felicidades Me da igual Estoy todo puto loco Me da igual Ah, pues te pico Pues me da igual Dos cartitas Dos cartitas Felicidades Muy bien, amigo Has perdido Me quito el fead Le piso la cabeza Pam, le piso la cabeza Pam A dormir Hijo puta A dormir Ahora simplemente Me quito los soplos Esto Y ya está Solo tiro un doble cotaro Le quito un poquito de vida En la siguiente Tiene que usar la boca Apoya Y le meto Cabeza, cabeza Cola, cola Todos juntos Cabeza, cabeza Cola, cola Cabeza, cabeza Cola, cola Amigo, salte Salte Tu horto me pertenece Por derecho divino Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos O a lo mejor no El cabrón este Que me llama ingeniero ¿Por qué me llamas ingeniero? Cucaracha ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde has sacado eso? Un saludito, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vale? Ahora tienen que usar la boca Apoya Tienen que usar la boca Apoya Así que lo que vamos a hacer Es un Que se refleje Con la boca Apoya Generamos energía Y en la siguiente Le tiramos todo Y game over ¿Veis? Facilito Se revienta el escudo Se cura Se quita vida Ok Perfectísimo Ahora todo para la vida Fallamos el primer cabezazo Sin problema Fallamos Venga, cabezazo Pan Genero Genero Y ahora es cuando se sale Venga, te dejo que te salgas Yo a la gente indefensa No le pego Yo a la gente indefensa No le pego Amigo Salte Así me gusta Que me hagas caso Hombre Es que a mí no me gusta Pegarle a la gente indefensa A ver Si levanta los puños Nos vamos de puñetazo Pero si Si estás ahí en el suelo Ya llorando No, no te voy a pegar No te pego No, no, no Soy buena gente A mamarla Ah, es verdad Por lo del nombre Por lo del nombre De ingeniero Ok, ya me acuerdo Ya me acuerdo Que me lo dijiste Me acuerdo Me acuerdo Ok, voy con todo baby Voy con todo baby Venga Le doy una cartita Y la reviento Cojo carrilla Cojo carrilla A cabezazos por la vida A cabezazos por la vida Se queda con cuatro energías en mano Se queda con cuatro energías en mano Cuatro energías en mano Pim, pam, purrón, pum Pim, pam, purrón, pum Pim, pam, purrón, pum Le doy con la colita Le piso la cabeza Pum Le piso la cabeza Pum A tomar por culo la planta Esa ya no chupa Porque no me salen los cojones Ahora que toca, José Ahora tocaría cerrar el orto ¿Y qué es cerrar el orto, José? No te entiendo Quiere decir que el hijoputa este Me va a hacer un mareando y para adentro Y quizá este incluso También me pega la planta Me va a hacer un doble folladita Oh, viene Fuleta por delante Very nice Very nice A tomar por culo mi planta Ella ya ha cumplido Creo que se queda con cuatro manos Me he perdido Me he perdido Me he perdido Me sonan los mocos Se me ha movido el cerebro Y no sé por dónde voy A ver Yo diría que le queda cuatro Yo diría que le queda cuatro Entonces lo que falta aquí es un Coletazo Por si la mosca me tira este Cosa que dudo Y voy a cabezazo Si me hace un mareando Me va para adentro Me come los huevos por debajo del culo Gane Creo que he ganado ya Creo que he ganado ya Pum Nada, fallo Venga, cabezazo Bum Cabezazo Bum Coletazo Pum Me sobra una Pum Toma, no me sobra A tu casa Vale Ahora solo tengo que pasar turno Bueno, usa esto Pero voy a pasar turno Que me mate el delante Bueno, pues se sale ¿No? Se va a salir Se va a salir Con eso no debería matarme A no ser que me pegue cuatro No, 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 no Ya sea lo que quieres jugar Hijo puta Me quieres meter cuatro No, no creo que en el puto orto ¿No? Eres una zorra loba inteligente Eres una zorra loba inteligente No No me la juego Méteme los cuatro No, no creo que en el culo Me da igual Me ha ganado Yo no le quito nada Con los bocados Bueno, lo bueno Que me ha dado cartita Toma ahí ¿Cómo que no le quito nada? Vamos ahí Mi bicho se emparma Mi bicho se ha sacado la binga Ha dicho ¿Cómo que no? Aquí vamos a cabezazo, José Aquí vamos a cabezazo Corazón Pues venga Si hay que ir a cabezazo Se va a cabezazo Yo confío en ti, amor Yo confío en ti, mi amor Yo confío en ti, mi amor Pim, pam, purrumpum Pim, pam, purrumpum Esto es nuestro Esto es nuestro Me tira el globito Fallo con lo que viene a ser La cabezada Y espérate 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 Cabezazo Cula Cula Otro culito Otro culito Otro culito To the boom Vamos a por las 2.000 copas Digo, por las 2.200 Que ya las 2.000 la hemos pasado Creo que hemos pasado las 2.100 Y todo, ¿no? Vamos por las 2.200 Pues venga, 2.200 Let's go Voy a apuntar ya las 2.400 En la mente Ya sabes Apunta al cielo Y te quedarás en la tierra Apunta a la luna Y te quedarás en el cielo Vale, pues Soplo, soplo Simplemente por defenderme Y ya está Solo eso Solo eso por defenderme ¡Qué puto mago es el gran José L! Gracias, trigo ¿Llamamos a María? Bueno, si la llamáis Pues tendrá que venir ¿Qué vamos a hacer? Que alguien me llame por teléfono Me está estafando José ¿What? Ok, vale Él se ha quedado a cero Venga Me voy a volver a concentrar Chicos Que ya sabéis Que hay que concentrarse Tiro esto Por ahí Para que no me mate Con el pescado No creo que el pescado Tire dos cartas O sea, no creo que sea tan subnormal Se tiene que defender O si no pasa turno Así que vamos a hacer eso Esto Y esto ¡Hijo de puta! Sí que es Es un perro lobo Me cago en la madre Que lo parió Me cago en la madre Que lo parió Amparo Toma La boleta está perdísima Chicos Me va a tocar comer polla Pero vamos De lo lindo Me va a tocar comer polla De lo lindo Vale Me tiene que llenar de cartas Me tiene que llenar de cartas Necesito cartas Así que ¡Pum! Soplito Se queda sin energía Le piso la cabeza ¡Pam! Le adico la colita Toma perro Venga Dame cartita Dame cartita Me quita una Me da dos Buen trato Me quita una Me da dos Me gusta hacer negocio contigo Amigo Me gusta hacer negocio contigo Así es como se hace negocio Dando el doble de lo que te dan Así Así es como se hace negocio Claro que sí Coño Claro que sí Venga Pim pam Pim pam pum Pim pam pum Le iba a meter el soplo Pero me he arrepentido Toma Toma coletazo Toma Te piso la cabeza de mí Toma Ok Vale Ahora tengo que pasar turno Tengo que pasar turno Se defiende un poco con el bicho Y me ataca con el de atrás Dejándome el globo ¿Era obvio? No Venga hombre Cómeme los cojones Tío Me ha matado Con eso La madre que te parió Desgraciado Vale Ha tirado el globo Quizás ya no tiene globo en mano Quizás ya no tiene globo en mano Yo debería de... Nah Estoy muerto Estoy muerto Debería de comer polla Ya no hay más Ya Pim pam pum Vamos a amarla Tengo que matar el bicho sí o sí ¿Vale? Así que le meto 3 Se puede poner 200 defensas Así que 1 para la defensa 2 para la vida Y 3 para el culo Perfecto Ok Ahora tendré que hacer Lo que viene a ser Es saqueta sin energía Así que ahora sería Un... Un placaje de esto Y doble generación Fallo con el globo Que seguramente me tire el globo Bueno, si me va a tirar el globo ¿Qué más da? Vale, si me va a tirar el globo Le meto un... Un cabezazo Así ¿Ok? Me da igual a fallar una que otra ¿Sabes? Prefiero tener el reflejo 100% y ya está Vale, fallo esa Genero Genero Y gané Oh baby, baby Joder, como remonto chicos Me cago en la madre Que nos parió a todos Me cago en la madre Que nos parió a todos Somos unos putos dioses Somos unos putos dioses Somos unos putos dioses Vamos a por el To the moon Vamos a por el To the moon Let's go Venga, se revienta Se revienta Y a dormir ¿Cómo hemos remontado Esta puta partida chicos? Tenéis que... Habría que verla de nuevo Habría que verla de nuevo Tendríamos que analizarla He ganado una partida Con dos bichos de mierda Estaba muerto mi bicho Él tenía todo Y yo tenía dos energías solo O sea, esta partida ha sido épica Ha sido epiquísima ¿Qué forma de ganar tío? ¡Wow! Me cago en todo Besito para mi mente Besito para mi puta mente A tomar por culo ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cabezazo! ¡Vamos a cabezazo! ¿Sabéis quién tiene la cabeza más dura? ¡Pum! Fuera la defensa Fuera la defensa A ver, me ha quitado más Porque le quita la defensa Le di con la cola Le piso la cabeza ¡Pam! Y cojo carrilla ¡Pum! ¡Cabezazo! 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 Vale Pues o usa el pollo O usa el pollo O pasa turno O usa el fucking pollo O pasa turno Si pasa turno Le elimino la energía Y me quedo, vamos Cachondo como una perra Ese restil Moreno Quita No Me ha me cago crítico, tío Me cago en Puta madre Me ha matado por el crítico, loco Me ha matado por el puto crítico ¡Moderfaka! ¡Moderfaka! Bueno, ahora el pasa turno Yo le elimino una fucking energía Compraste ese restil caro No en rebaja Pues no me gusta el restil este, tío No me gusta No me gusta Habría Había Backline mucho mejor, tío Habría backline mucho mejores Lo que pasa que, bueno Lo estoy jugando porque no tengo otro Lo estoy jugando porque no tengo otro mejor Pero Si yo pudiera seleccionar el equipo Con las cuatro cartas Que quiero con cada muñeco O sea Es imposible que yo no quede top Es imposible No improbable, no Imposible Porque estoy jugando con un equipo Que tiene sus desventajas Y estamos subiendo como perros Ayer subimos 500 copas Y hoy vamos a subir mínima 300 Pero mínima A esto no puedo ganarlo, tío No me voy a poder ganarlo, tío ¿Cómo coño le gano yo A un restil que es como yo Pero que encima Tiene menos velocidad Y mi cotaro no le afecta No sé cómo ganarle a eso No sabría cómo ganarle a eso Es que la única forma Que se me ocurre Es esto Que el pollo solo me tiene una carta Se defienda con este Se defienda con ese Así Esto es lo único que se me ocurre Que el pollo no me mata ahora Él va a tirar cotaro Para generar energía Y yo lo mato ahora Sin que no use el reflejo ¿Entendéis? Tengo que matar ese restil ya Es la única opción Que yo tengo de ganar ¿Quién es el puto amo? ¿Quién es el puto amo? Tú eres el puto amo ¿Quién es el puto amo? Yo soy el puto amo A mamar la perro Joder, coño Chicos La madre que me parió Estoy sublime Hoy estoy puto sublime Hoy estoy puto sublime No perdemos ni una Es que hago puta magia Es que te diré No te puedo decir No, mírate el cachito este del vídeo No, no es que te tienes que ver El vídeo entero Te tienes que ver el puto vídeo entero Todas las partes son épicas Que puto Me explota el cerebro Me explota el puto cerebro Venga, pasa turno Su normal Pasa turno Pasa turno Uf 200 defensas Pues da igual Te quedas a hacer igualmente Uf Todas las partidas son épiquísimas Tío, que locura Este ingeniero no tiene fe Qué cachondo me pongo Es que no es pa' menos No es pa' menos No es pa' menos Cabezazo Toma, te piso la cabeza Y ahora te curas en mi puta cara Que me da igual Esta partida va regular No me gusta mucho Como está yendo No me gusta mucho Ahora me voy a intentar O soplar o robar energía ¿Vale? Y se va a curar una ¿Ok? Cabezazo Para la defensa Le sigo quitando Un poquito más Si uno de mis bichos Tuviera Escarat Estaría genial Tío Estoy sufriendo mucho Con los bichos Que tienen cura Si tuviera Escarat Buah Buah Sería otro Eso sería otra cosa Sería otro puto nivel A mamarlo a la planta Bien Ya me he quitado la planta Coño Turno 4 Demasiado durado A tomar por culo Quítate del medio Coño Quítate del medio Perra Vale 40 No gano energía Joder Coño Puto restil de mierda ¿Por qué no puedes tener 39? Asqueroso Me estás costando muchas partidas Me estás costando muchas partidas Estoy ahí Tengo que hacer magia Tengo que hacer magia Tengo que hacer fucking magia Ahora me va a soplar Pues nada Si me sopla Que sople No me quita nada Y yo le quito un poquito de vida Me refiero que no me quita nada de energía ¿Vale? Y me va a dar cartas Necesito cartas ¿Vale? Ahí está el soplo Una carta Dos cartas Tres cartas ¿Vale? La última no me la he dado Vale Tengo que matar al cabrón este como sea Así que lo voy a matar así Y así Voy con todo O sea El hijo puta te tengo que morir Si muere ya he ganado Si no muere me dan por culo Así que me tiene que atacar El pescado al delante Y el Bicho ese también al delante O sea Todo al delante Y quedarme vivo Pero yo no lo mato Es el problema Yo creo no lo mato No creo no No lo mato Ni aunque dé dos críticos Dos críticos y lo mato Con dos críticos y lo mato Nada Tiene energía para echar los guardas Y Solo le faltan cartas Vamos El crítico Coño Solo le faltan cartas Tengo que dejar que se reviente solo Tengo que dejar que se reviente solo Tengo que dejar que se reviente solo Pum A tomar por culo Bien Venga vamos Aguanta por favor Vamos Que se mata solo el hijo puta Vamos Vamos Coño Oh mama Oh mama Que me pongo cachondo Es que como no me voy a poner cachondo Como coño No me voy a poner cachondo Es que es magia Es puta magia chicos Es puta magia Que estamos viviendo aquí Lo que estamos viviendo hoy Es esto de una puta locura Es que Que calor me está entrando Estoy cachondo perdido Estoy cachondo perdido Ay mamacita Ay mamacita Que cojones Que cojones Que cojones Que en cucaracha canjeo Una risa de José Hostia puta Que cojones Tío Chicos Cuando pierda una Corto vídeo Se está haciendo muy largo el vídeo Pero es que estoy ganándolas todas Es que vamos a subir 300 copas de golpe Tío Que me quedo loco Que flow tenemos hoy Tenemos un fucking flow La madre que me parió La madre que me parió Mira es que no te soplo amigo No te soplo Te voy a cabezazo No te soplo Voy a cabezazo No José Sóplale Que no coño Que me va a pegar Ay no me pega Puedo a cabezazo Venga criptiquito Y lo matamos Eso ya sería la hostia Eso sería la puta hostia Vamos Vamos Ay que no hace falta Si hace falta 50 Ay ya 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 Le voy a pegar el soplo al final Tío Ay lo he cambiado No lo he cambiado Bueno no pasa nada José No puedes acertar todas No puedes ser tan puto amo Bueno vale Me parece bien Venga me parece bien Venga vamos Vamos al lío Poma soplito A tomar por culo una energía Poma soplito Se queda con 5 Se queda con 5 Y eso es Johnny Muchas gracias por esa pedazo de raid De 60 personitas Joder muchas gracias tío Que tal Como ha ido el fucking stream Nosotros lo estamos partiendo loco Lo estamos partiendo Ayer subimos 500 copas Hoy estamos subiendo 300 copas del tirón Y estamos haciendo puta magia Estamos haciendo puta magia Que cojones Que putos cojones Este perro no puede pegar Pero es que se va a defender Con 200 y pico de defensa tío Pero igualmente me va a soplar Así que que más da Que más da Uy espérate espérate Le meto cotaro Que coño Le meto cotaro Si es un normal Le meto cotaro A mamarla Ah cotaro Y le piso la cabeza Cotaro y le piso la cabeza Aunque le dé una carta Pues nada chicos Los que venís de parte de Johnny Un saludito Y nada Lo estamos partiendo La verdad que Está haciendo un directo De putísima madre Muchas gracias Johnny Por la radio Uff Está complicado eh La cosa Está complicada la cosa A ver como coño lo hago tío Quiero hacerlo así No Quiero solo una Solo una Porque después me tengo que quitar el globo En caso de que no me lo tire ahora Tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo así Perfectísimo Le dedico la colita No le soplo El problema Pero bueno No pasa nada Pum Coletazo Me tira Gravela Y me dan por culo ¿Cómo ganamos esto tío? ¿Cómo ganamos esto? En cuanto el hijoputa Este muere ha perdido En cuanto este muere ha perdido En cuanto ese muere ha perdido ¿Puedo permitirme dos turnos? La pregunta es Si me puedo permitir dos turnos La respuesta yo creo que es no Yo creo que en este turno muere Yo creo que en este turno muere Quizás tira el huevo Porque no tiene tanto daño No tiene más cartas de daño quizás No sé tío No sé tío Voy a pasar turno Me la juego que no me mata en este turno Si me mata he perdido 100% Si Si me mata he perdido 100% Tira el huevo Que cabrón Ay Mira que le iba a tirar el cotaro Pero bueno No me mata No me mata No me mata El truco hubiera sido El cotaro y una carta más Tío Cotaro y una carta más Ay Recorcho el icono El tío Paco Bueno vale Una Dos Tres Quito el sopro No puedo dejar que este muera O sea este no puede morir No puede morir este tío No puede morir Si muere he perdido No puede morir Que tire el otro huevo si tiene O sea no No puedo dejarlo morir Si mi bicho muere he perdido El pájaro me tiene que tirar dos cartas para matarme Vamos Vamos Que lo hacemos chicos Vamos que lo hacemos coño Mira mira me quito el ceas Le meto un cabezazo Le meto un cabezazo Le piso la puta cabeza Voy con otro cabezazo Cojo carrerilla Le doy otro Y la vida se gana cabezazo La vida se gana cabezazo Ya te puede salir perro Que puta magia Que está pasando hoy Que está pasando hoy Que estupendo y maravilloso Que cojones Y es que la estamos ganando O sea este vídeo Es de los mejores vídeos Que han podido quedar O sea que estamos ganando todas con magia Oh mama Oh mama chicos Oh mama Dale duro tío Jaja Bien ahí Bueno me alegra Me alegra verte por aquí Primera vez en el canal Tío Ya me pasaré A saludarte perro Chicos Los que no sepáis Johnny es otro creador de contenido Eh Johnny pasa tu link Y que te den follow Que te den amor Venga vale A ver Ok Esta Esta está perdida ya de base ¿Vale? El hijo puta este Ya sabéis que nos hace contes Esta va a estar complicada No veis si perdida Porque ya sabéis que nos estamos sacando La puta polla Y es lo que hay Así que vamos a cabezazo La primera a cabezazo Vamos critiquito Jamala 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 Todos juntos Jamala jamala Mata ese hijo puta Que si mata ese tengo ventaja Vamos Mátalo Mátalo 53 de vida Ay Ay Bueno da igual Ese muere Ese tiene que morir Ese cabrón tiene que morir A cabezazo A cabezazo por la vida A cabezazo por la vida Venga dame carta Perro dame carta Uy Que le mato Que le mato al pollo Que le mato al pollo Bueno no le mato Se ha puesto 40 defensas Bueno si si le doy con la colita Lo mato eh Si le doy con la colita Lo mato Me da dos cartas Atento 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 Cabezazo Vamos 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 Cabezazo Que lo matamos Ay no Me mata el Hijo de puta Ese es crítico Coño No no te caiga No te caiga camarita Tranquila tranquila Relájate Relájate Dios Coño me voy a cargar todo hoy Que esta pasando Coño que me ahogo La madre que me pario tío Ah La vida ha sido sublime Que el pollo ese muriera tío Y ha sido epiquisimo Epiquisimo tío Nada solo un soplo Le doy una carta No pasa nada Pero le quito energía Venga vamos tío Esto esta Muy poco probable El win rate Pero Esta muy poco probable Pero Ah que guarro tío El problema es que yo no he visto Que el cabrón este Tiene 41 Yo creo que el que tiene 41 Le meto los cotaros antes Le he cagado con eso Le he cagado con eso Le he cagado con eso Pues nada Pues perdí A este no le gano Tengo que llegar yo Con dos bichos vivos Contra este Es la única La única forma De ganar estos cabrones Que yo sepa Vamos Así que Bueno A cabezazo A cabezazo Por la vida Si me tira el huevo Pues me toca mamarla No pasa nada No lo hubiera matado igualmente Pero Pero Cuidado Vale Se va a suicidar el pollo Con el pico No creo que sea tan tonto Pero bueno Estaría guay Y el tonto ese Se tiene que curar Con chupa chupa Nah No me da tío No me da los puntos No me da los puntos Si le llego a pegar Un golpe más tío Si no llego a fallar la cola Si no llego a fallar la cola Se hubiera quedado el bicho Con nada de vida Y estaría cagadísimo El tío Criticazo de 200 A mi puta casa Te acabo toda posibilidad De ganar Los mosquitos son oregano tío Bueno espera ¿Cuánto hemos ganado? Espérate No hemos puesto En el mil Vamos Puesto mil Let's go Let's go ¿Cuánto ha sido la racha? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Rachita de ocho No está mal No está mal Let's go Amigo Amiga de YouTube Si te ha gustado el pedazo de vídeo este Déjate un like Comenta Suscríbete Y todas esas cosas Que se dicen por aquí Nos vemos muy pronto Chao Suscríbete Un saludo Oto See ve